Hola Cibernauta, estas en el curso de introducción al .NET Framework creado por www.videoguiontutoriales.net En esta oportunidad Cibernauta vamos a trabajar con una aplicación que maneje datos de una base de datos, valga la redundancia de SQL Server Vamos allá En primer lugar Cibernauta lo que tiene que ver con tu SQL Server tienes que bajar el SQL Server Management Studio Expressed Esa es una herramienta que te va a permitir crear una base de datos en este momento si ingresamos a la herramienta nos vamos a dar cuenta nos vamos a dar cuenta Cibernauta de que tengo que al ingresar nos conectamos por medio de autenticación Windows ok y acá hemos creado previamente para este ejercicio una base de datos con el SQL Server 2005 aquí en este panel, acá de la izquierda nos va a mostrar el explorador de objetos nos va a mostrar las bases de datos que tenemos en este caso la base de datos del sistema y una base de datos que hemos creado que es la base de datos de inventario lógicamente acá tenemos las tablas que son la tabla de departamentos, productos y proveedores vamos a ver cómo se usa eso en el sistema en el pequeño formulario, en el pequeño mini sistema que vamos a hacer a lo largo de estos videos que vienen a continuación lógicamente están las tablas del sistema pero las que nos interesan son las que ya hemos creado ok vamos entonces a trabajar con el Visual Studio ok lógicamente Cibernauta recuérdate que tienes que bajar de la página de Microsoft la herramienta visual para manipulación de base de datos con SQL Server que es el Microsoft SQL Server Management Studio ok es una herramienta que es gratuita para el SQL Server Express muy bien entonces vamos a Visual Studio estando ya en Visual Studio vamos a crear en este primer video lo que es la interfase del proyecto ok vamos entonces a colocar archivo nuevo luego colocamos que la aplicación va a ser una aplicación proyecto Visual Basic en Windows y si va a ser una aplicación para Windows aquí en nombre Windows Application allí colocamos el nombre de la aplicación que sería en este caso inventario él lo va a guardar en los proyectos de Visual Studio 2005 que están en mis documentos le damos aceptar y esperamos un rato para que él nos muestre el proyecto de inventario lógicamente nos va a crear un formulario vacío y dice que la creación del proyecto de inventario sea realizado correctamente aquí tenemos entonces nuestro formulario ya recordarás Cibernauta que en el video anterior te enseñamos como realizar una calculadora que tuviera que ver con los datos que se le ingresaban y vimos allí varias cuestiones interesantes en este curso introductorio a la herramienta o al .NET Framework a la herramienta al conjunto de herramientas de Microsoft ok nos vamos al cuadro de herramientas y vamos a utilizar aquí entre los controles que tenemos vamos a utilizar la herramienta Tool Strip Container y vamos a colocarla acá en el formulario él nos va a decir aquí cuáles son las tareas del Tool Strip Container vamos a decirle de que lo acople como relleno en formulario ok entonces allí tenemos la herramienta como tal podemos incluso lo que tiene que ver con el formulario podemos irnos a la propiedad texto del formulario aquí la tenemos texto 1 y podemos colocar sistema de inventarios ok entonces ya tenemos el control vamos a ampliar esto un poquito más el formulario vamos a verlo así ok vamos a colocar aquí una imagen que puede ser con el toolbar nos vamos aquí al cuadro de herramientas y nos vamos al control picture box colocamos acá y aquí vamos a elegir la imagen por aquí tenemos importar tenemos por acá una imagen que tenemos en el disco local C aquí en empresa X tenemos una imagen logo original vamos a aceptar y entonces aquí tenemos las propiedades también de la imagen entonces vamos a colocarle auto size ok entonces aquí tenemos la imagen la podemos colocar por aquí abajo como especie de logotipo de lo que tiene que ver la empresa como tal el back color del control también podemos verificarlo y podemos ponerlo blanco ok para que cuadre con la imagen bien vamos entonces a trabajar con lo que tiene que ver con el menú vamos a irnos acá a la imagen un momentico antes de ir al menú principal y vamos a utilizar lo que tiene que ver con la propiedad anchor aquí la tenemos anchor aquí la propiedad anchor es con la intención de que cuando se estire el formulario se estire también la imagen entonces queremos que ella se estire de esta manera se estire para la derecha y para la parte de abajo en caso de que tengamos que poner el formulario más grande vean que ella se mantiene en el mismo lugar la imagen ve y no pierde la perspectiva ok eso es con respecto a la imagen vamos entonces a colocar el menú principal vamos a utilizar un control de acá de los controles de menú y barra de herramienta que es el control menú strip este que está acá y lo colocamos en la parte de arriba ok entonces aquí me dice escriba aquí lógicamente aquí yo tengo que colocar por ejemplo sistema y acá en el submenú podemos colocar salir lógicamente cibernauta también tiene una ventaja de que acá puedes añadirle una imagen si le das clic al botón derecho puedes establecer una imagen que puede ser el mismo logo provisionalmente se ve ahí una pequeñita imagen por lo general sería bueno contar con iconos a la mano para que pueda funcionar ok para que se vea para que se vea más agradable ok vamos entonces a lo que tiene que ver con archivos luego aquí en archivos podemos colocar departamentos proveedores y productos aquí lógicamente se puede seguir escribiendo pero por los momentos vamos a establecer la imagen en cada uno de los cada una de las opciones y con lo que hemos hecho hasta ahora nos vale nos sirve ok ahora vamos a ver aquí ya podemos incluso crear un menú contextual podemos crear un menú contextual para ello vamos a utilizar un control que se llama notify icon y vamos a colocarlo acá lógicamente este es un control que en la parte de abajo que es no visible aquí yo puedo escoger cualquier icono aquí en la parte de escritorio aquí yo tengo varios iconos aquí tengo varios iconos aquí tengo varios iconos ¿verdad? entonces yo podría colocar cualquiera de estos iconos en lo que tiene que ver con bien entonces para colocar lo que tiene que ver con el context menú vamos a irnos aquí a la parte de menú context menú y lo soltamos acá lógicamente aquí en el context menú podemos colocarle la opción de salir también ok y colocamos también el icono de la imagen lógicamente esto tiene que ver con la parte del diseño ok luego bueno vamos a analizar lo que tiene que ver con los en los próximos videos vamos a analizar lo que tiene que ver como se llaman a los menús antes vamos a ejecutar esto para ver como se ve vamos a irnos a la parte de release vamos a ejecutar ok y vemos entonces como sale nuestro formulario acá en primer plano sistema salir departamento proveedores productos y si le damos clic al botón derecho ve que no hemos enlazado no hemos enlazado el menú con una propiedad que es importantísima vamos a pararlo aquí y vamos a ir a contact menú script vamos a irnos a esta propiedad y vamos a enlazarlo ok entonces vamos a enlazar lo que tiene que ver para que pueda salir el menú contextual el notify icon vamos a enlazarlo con un comportamiento en este caso es con el contact menú strip aquí lo tenemos contact menú strip 1 ok ahora si podemos ejecutar nuevamente y vemos el sistema o la pantalla principal del sistema vemos que es un formulario muy bien elaborado y bueno vamos a ver en el próximo video como hacemos para llamar a cada uno de los formularios de departamentos proveedores y productos verás que no es nada difícil cibernauta nos vemos entonces en el próximo video